Hoy traigo para ti 5 perfumes exquisitos que lo que tienen en común es que se pueden utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar Son extremadamente versátiles ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola que tal, me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y pues si hoy te traigo estos 5 perfumes deliciosos Que precisamente son para eso, para que los uses en cualquier momento Por su versatilidad no te vas a preocupar si es primavera, verano, todo invierno, se hace frío, calor Estos se amoldan a cualquier clima Vamos a comenzar con Le Odyssey por Homme en la versión Wood and Wood Este reciente lanzamiento de la casa de Isimiyaki es una chulada Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Wow, que delicia En la salida tenemos melocotón, tenemos durazno acompañado con un toque cítrico sumamente exquisito Con un fondo maderoso excepcional, tenemos cedro, tenemos cedro de atlas Dos tipos de cedro, tenemos Isobe Super Ambroxan Es una fragancia sumamente deliciosa También contiene un puntito dulce de ámbar Lo cual le da a este perfume una gran modernidad Pero le voy a volver a dar porque el aroma es simplemente Uff, intoxicante Fíjate que tiene este toque frutal con el melocotón Pero las maderas le dan mucha elegancia a este perfume La parte cítrica también le da algo de frescura Una fragancia que como lo es, este tema del video Es muy versátil para cualquier momento, para cualquier lugar Un perfume para mantener tu aliento delicioso durante muchas horas Su duración es buenísima, estamos hablando de 7-8 horas Un perfume muy sólido, exquisito, que vale la pena Cumplidos, aquí no te van a faltar Eso sí, no olvides vestir muy bien Porque este es un perfume sumamente elegante Y continuamos con Acqua de Gio Parfum Un perfume con un aroma sumamente delicioso Como ya lo he mencionado, este perfume tiene todo el aroma del Acqua de Gio Profumo Ese perfume que ya fue descontinuado Y ahorita lo que la marca nos ofrece es esta fragancia Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, uff, me vuela la cabeza Y es que a mí me encanta el Acqua de Gio, el tradicional Con todos estos cítricos deliciosos Tenemos bergamota, tenemos mandarina, tenemos lima Tenemos flor de azar Y bueno, este aroma está todavía enriquecido con patchouli Con también, uff, espérame tantito Es que me encanta este perfume Tenemos un toque de incienso, las maderas un poco más arriba Una verdadera chulada Es extremadamente versátil Lo puedes utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar Ya que esta parte más profunda del incienso y las maderas Le dan un poco más de densidad al aroma tradicional del Acqua de Gio Convirtiendo este en un perfume súper versátil No nada más para verano Y quise traerlo a este top Porque fíjate que en mi piel me está dando unas 6 horas aproximadamente Sin embargo, muchos de ustedes me han escrito que esto les dura muy bien Así es de que esa es la justificación por haberlo traído Yo me estoy basando en la experiencia de ustedes Que a los que les dura mucho más este perfume A mí desafortunadamente no me dura como me gustaría Sin embargo, bueno, si ustedes me están escribiendo y a ustedes sí les dura Adelante, es un gran perfume Y obviamente como sustituto del profumo, pues es ideal Escuela, trabajo, oficina Un perfume camaleónico que vale la pena Y continuamos con Explorer Platinum de la casa de Montblanc Esta fragancia, híjole, es versátil de nacimiento Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta Uff, qué ricura, qué ricura En la salida tenemos bergamota, mandarina, pomelo Una salida cítrica deliciosa Un toque de fresco jengibre Uff, una chulada En el corazón tenemos un combo de flores Aunque no es un perfume floral Tiene ahí ciertos dejos de aroma delicioso Es como un bouquet floral delicioso Tenemos un fondo de cedro y sobe super Unas maderas concentradas deliciosas También tiene un puntito dulce de ámbar Lo cual le da una ricura muy especial Elegante, moderno, masculino, sexy Sí, este perfume, híjole, es la locura Me encantó Creo que este lanzamiento de Montblanc Es de lo mejor que ha tenido en los últimos años Honestamente Ideal para fragancia firma Sin embargo, al ser un perfume elegante Sí, te aconsejo que vistas muy bien Al utilizar este perfume Ya que, pues por sus maderas profundas y elegantes Si merece que vayas bien vestidito Una camisita mínimo De preferencia, traje Lo mejor de todo es su duración Tenemos una muy buena duración Siete, ocho horas Con esto vas a estar oliendo delicioso Durante toda tu jornada Y como ya lo dije en un principio No te vas a tener que preocupar por la temporada Y si eres un amante de los perfumes No puedo dejar de invitarte a Mexcent El primer evento de perfumería nicho en México Y en América Latina Traemos para ti más de 100 marcas para tu deleite No te pierdas la oportunidad de conocer Todas estas marcas Al lado de perfumistas Creadores de contenido Representantes de la industria Pero sobre todo con la comunidad más grande De amantes de los perfumes Este magno evento será el 18 y 19 de noviembre En el centro de la Ciudad de México Y los boletos ya están a la venta En Mexcent.com Así es de que no lo pienses más Y nos vemos en Mexcent Y continuamos con Gentleman Eau de Toilette Intense De la casa de Givenchy Un perfume que Híjole Me encanta Me encanta Porque es muy elegante Pero lo que más me gusta Es su versatilidad Fíjate que los perfumes De la línea Gentleman Que tienen como base El iris A excepción del Eau de Toilette Y el Colón Que ya está descontinuado Son muy tensos Muy otoño-invierno Sin embargo este es el más versátil Y eso me encanta Pero vamos a darle fuerte al gatillo Como nos gusta Fíjate que es un perfume Que no pierde esa esencia Elegante de los Gentleman Este perfume Muy bien vestidito Camisa Traje sin duda alguna Tenemos en la salida Un sensual cardamomo Híjole Para citas románticas Esto es ideal Pero lo que más me gusta Es que es muy versátil Lo puedes utilizar prácticamente Durante todo el año Y fíjate que de todos los Gentleman Este es el que tiene ese colorcito Como azulito ¿No? Dejando al descubierto Su versatilidad En el corazón Tenemos ese iris apolvado Tenemos un fondo de patchouli Y tenemos un punto de vainilla Fíjate que la vainilla Le da cierto dulzor a este perfume Sin embargo No es un perfume súper dulce De ahí su versatilidad Es un dulzor muy rico Que es muy tolerable En cualquier estación Eso sí Lo vuelvo a repetir Es un perfume súper elegante El patchouli que contiene Le da una maderosidad Muy muy buena Y una elegancia Que no tiene igual Gentleman Eau de Toilette Intense También es un perfume potente Estamos hablando de 8-10 horas Ten cuidado con el gatillo No es necesario Que te apliques mucho Y si tienes una cita romántica Pues poquitito El chiste es que nada más Te huela Se acerque A tu cuello Y te devore Y cerramos con Why Eau de Parfum Intense Este nuevo lanzamiento De Yves Saint Laurent De la familia Why Es una chulada Versátil Pero vamos a darle fuerte Al gatillo Pero vamos a darle fuerte Al gatillo Como nos gusta Fíjate que aquí Tenemos ese ADN De la familia Why Tenemos el jengibre La manzana Lo cual le dan Una frescura increíble Este perfume La novedad aquí Fue la lavanda Tenemos una nota De lavanda Que hace que este perfume Sea un poquito Más maduro Que toda la línea Why Pero también Mucho más elegante Seguimos teniendo Este fondo De ambroxan De maderas De incienso Y el lava tonka Que le da un dulzor Muy rico Sin ser un dulzor Predominante Lo cual también Le da su versatilidad Ideal para cualquier Época del año Ideal también Como perfume firma Ese perfume Con el que te reconozca Todo el mundo Pero no con cualquier aroma Esto Es una chulada Como andamos en duración 6-7 horas Aproximadamente Personalmente Me hubiera gustado Mucho más potencia Pero bueno A veces No lo puedes tener Todo Lo que más me gustó De este perfume Fue ese giro De tuerca Que le hicieron Con la lavanda Trayendo este perfume A la modernidad Recordemos que la lavanda Es una flor Que aparte de que Le da un toque Muy masculino A los perfumes Está muy de moda Está de regreso La lavanda Era protagonista Por ahí de los años 80 Del siglo pasado Y ahorita Está presente En muchos perfumes Nuevos que están saliendo Y en ese sentido Este perfume Va a la vanguardia Esto es una verdadera Máquina de cumplidos No olvides dejarnos En los comentarios Cuáles son esos perfumes Versátiles Deliciosos Que tú nos recomiendas Siempre es bien importante Para todos nosotros Tener más información Nos vemos en un próximo video Mientras tanto Cuídate mucho Lávate bien las manos Y música Más información Más información Gracias.